¡Suscríbete al canal! No la cantidad, la calidad de gente, que es muy muy buena, muy muy buena. ¿Hasta el año que viene? Hasta el año que viene, si os quiere, y bueno, lo volvemos a esperar. Te cocinaste todo, laburaste en este... Laburamos, sí. Ah, ustedes querían sol, viste como hay que laburar con sol. No sé si hubiese sido mejor la lluvia, pero bueno, nada, estábamos bastante bien preparados y bueno, gracias a todos los colaboradores, a los pibes que tengo, que me ayudan a los pibes, a Feli Virili, a Ingaramo, a Leldo, todos los veteranos que nos ayudan, y la familia Maidana que nos dio una gran mano. ¿Cuántos chorizos se vendieron en este? Y algo de 600, 800, pero se vendieron patamulos, kilos de milanesas de ternera, se vendieron con 40 kilos. ¿Han comido los muchachos? Han comido, de docena empanada como 40 más o menos, calculo. Bueno, ahí tenés la gente que vino y que te va a ver después, saludos y agradecimientos. Sí, por supuesto, agradecerles a todos los que vinieron, estamos muy contentos porque salió todo bien, yo creo, y si hay alguna crítica constructiva, bienvenida sea, y lo esperamos el próximo año en Avellaneda, 2015. ¿Que ya están preparados? Que ya estamos preparando, ya ahora una semanita de relaje y después ya pensando en los números, en todas las cosas que vamos a hacer. Muchísimas gracias a todos los que vinieron, y los que nos vinieron se los perdieron. Gracias a ustedes por cómo nos recibieron. Gracias a vos, Bruno, gracias a vos. ¿Qué tenés para decir del motuencuentro? ¿Qué tenés que decirle a los templarios? ¿Qué tenés que decirle a la gente que estuvo? Ahí en cuatro palabras, no te voy a hacer hablar mucho, dale. Un encuentro excelente, la verdad, no por decirlo como miembro del grupo, sino que se vio muy lindo, el tiempo acompañó, la gente la vi muy contenta, así que muy agradecido a toda la gente que nos acompañó, que nos apoyó, y bueno, lo esperamos el año que viene. Un escenario espectacular, con la fonola, con legendarios, con todas las bandas locales, también que fue muy, muy lindo, ¿no? Muy linda música, la verdad que estuvo muy lindo. Muchísimas gracias por eso. Nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene, nos esperamos en el próximo encuentro. Ha laburado toda la familia, el viejo, la vieja, la germana, y un montón de amigos, ¿no? ¿Cuánta gente que hizo posible este encuentro este año, no? Sí, la verdad que sí, tanto mi familia como la familia de todos los vagos que vienen a ayudar. Hay que agradecerle tremendamente porque muchas horas pasan haciendo cosas, ayudando acá, que increíble. Solo el grupo en un evento así creo que no daríamos. Pregunto esto, ¿no? ¿Cuántas horas dormiste? No sé, poca, poca. ¿Vas a dormir tupido? No, y ya, no me salí de viaje mañana en el camión también. Bueno, ahí, para los amigos que vinieron, para los amigos que nos apoyaron, para las empresas que me das todas y las vamos a poner a todas en el video, toda la gente que confió este año en ustedes. Así que, ahí, saludo y agradecimiento. Bueno, gracias a todas las firmas comerciales, gracias a todos los motoviajeros que vinieron, la gente local que vino un montón, y bueno, lo volveremos a esperar ahora en el 2015, pienso que, creería que estaríamos a la misma fecha, pero confirmaremos entre poquitos, además. Muy bien, un agradecimiento, te hago acordar yo, especial para la gente del municipio y para el senador, que nos han tratado, nos han llevado a ver cosas, como el año pasado, nos han mostrado todo lo que es Avellaneda, y yo me hago cargo, también de este agradecimiento, lo conocía a este hombre del senador, Macanudo, y Motero encima, o sea, que te de los buenos. Sí, sí, Motero, y bueno, digamos, tanto de él, como del municipio, también agradecerle al Cluñón, porque creo que quedó toda la gente sentada, con mesa, comiendo, nos presta todos los años los tablones, las sillas, que es algo muy útil, muy útil, agradecerle infinitamente al Cluñón también, que todos los años está. Nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene, y gracias Bruno, gracias Bruno. Bueno, en vos le vamos a agradecer a todas las mujeres de la agrupación, que son muchísimas, gracias por cómo nos atendieron, gracias por cómo nos dieron de comer, gracias por cómo nos llevaron para todos lados, pero yo quiero que vos le agradezcas a toda la gente que vino, a todos los amigos, porque con lo que han laburado por hoy hasta no han tenido tiempo de hablar con algunos, así que aprovechá la cámara, decí tu nombre, y todos los saludos y los agradecimientos. Dale. Bueno, yo soy Antonella, estuve en la entrada recibiendo todos los motoviajeros, muy contenta, muy feliz, porque estamos creciendo a la par de ellos, ya tres años consecutivos, y gracias a Dios, todas satisfacciones, ninguna queja, muchísimas gracias a la gente que vino, gente de Paraguay, gente de Chile, de México, gente de Buenos Aires, ustedes, gracias por venir, muy bueno, el show de las chicas, todo muy, muy agradecido con todo, la verdad, sin palabra, es algo que se siente. ¿La pasaron bien ustedes también como organizadores? Es espectacular, nosotros la pasamos muy bien, es como desafío, es como un desafío, porque es algo que tenés que día a día, de los tres días del encuentro, son los que ven acá, pero nosotros ya venimos con esto de... Claro, preparando. ...preparando, preparando, preparando, y ver que todo salga bien, y que todo sea como queremos, es como una gran satisfacción, así que, felices. Ahí está, invita a la gente para el año que viene, ya. Los invitamos ya, los invitamos para el año que viene, todavía no tenemos fecha, pero vamos a estar sacando folletos más adelante, y es obvio que están todos invitados, y los esperamos. Bueno, Avellaneda-Santa Fe nos ha dado de todos, amigos, amigos que no nos conocíamos, porque nos escuchamos todos los días por la radio, Juan de la Gommería, que nos ha hecho de chofer, nos ha hecho de todo un poco, nos ha mostrado un poco de lo que es Avellaneda, nos ha acompañado también, también, ahí dice que no sé cómo es la cosa. Eso no. Eso no. Bueno, eso. Juancito, gracias por cómo nos recibieron, gracias por cómo nos trataron, aprovechar la cámara y agradecerle a vos a todos los amigos, porque muchos de los amigos del norte te nombraban y también venían para visitarte a vos, además del encuentro, ¿no? Bueno, nomás decirles que bien agradecidos, porque vinieron al encuentro, estuvieron con nosotros, yo creo que fueron todos conformes de la atención que pudimos darle, y si hay críticas que nos hagan llegar, que vamos a solucionarlo. Y los esperamos en el cuarto, si Dios quiere, los esperamos en el cuarto. Ya estamos preparando el cuarto. Ya estamos preparando el cuarto. Y bueno, gracias a todos y serán bienvenidos al próximo, en el cuarto. Nos escuchamos mañana por la radio. Dale, nos escuchamos mañana en la radio, como toda la semana. Gracias por todo, hermano. Como toda la semana, gracias a vos. Gracias.